Ahora les vengo presentando a esta fina yegua, One Famous Sixie, una yegua que fue traída a México por el señor Alejandro Arenas. Bueno, se trajo a su mamá de Estados Unidos de la subasta mixta y la yegua venía cargada y parió a esta yegua, la One Famous Sixie, como ya les comenté. Es una yegua que tiene tres años de edad, ya inició su etapa como corredora, a los dos años tuvo solo dos salidas, llegó segundo lugar en el hipódromo de las Américas. Ahorita la paramos, a ver, párala tantito, porque tuvo un pequeño accidente, la yegua se le botó esa herradura, pero cuando se le botó se despostilló, feo, ¿no? Entonces la tuvimos que parar, ahorita como pueden ver ya el casco está entero, ya empezó su entrenamiento. Entonces a la yegua aún le faltan carnes, ¿verdad? Para poder decir que está en óptimas condiciones para correr. Para correr, mi amigo Donovaniel Osorio de Guatemala me estaba pidiendo una yegua buena, de tres años, que le sirviera para abrir vientre después. Y pues aquí la tiene Donovaniel, si la quiere es suya y si no está disponible para cualquier persona que le guste. Hacemos envíos a todo México, por medio de nuestro transportista, el señor Valdivia. Y bueno, esta yegua es hija de un... De un caballo que se llama One Famous Gianni. Este caballo es un hermano del semental líder One Famous Eagle. La única diferencia es que el One Famous Eagle es hijo de Mr. Jess Perry y este, el semental, el padre de esta yegua es hijo de Corona Cartel. Entonces por arriba traemos la sangre de Corona Cartel, con la yegua campeona de cría One Famous Lady, que es hija a su vez de Chicks Beduino. Y por el lado materno, tenemos a esta yegua, miren, les presumo aquí los papeles. Es una hija de Mr. Eye Opener. Las hijas de Mr. Eye Opener la están dando bueno. Es una línea materna que me gusta. Como un ejemplo, tenemos a la campeona Maybelina. Ella es hija de una yegua Mr. Eye Opener. Y por el lado materno de la mamá, tenemos a Six Arum, que a su vez es hijo de Stricking Six, uno de los padres de raza de nuestra industria. Y bueno, aquí está. Una yegua que se le puede sacar mucho provecho. Una yegua grande, como pueden ver, a comparación del muchacho que me está ayudando a agarrarla. Es una yegua muy bien formada, larga, bastante bien balanceada. Entonces, para los que están buscando algo así, se pueden comunicar conmigo. Les voy a dejar mi teléfono en el post inicial, para que se la lleven a su nueva casa. Entonces, esto es lo que estamos ofreciendo en Cementales RR. Y cualquier duda, oferta, no duden en llamarme. Procuro contestar siempre mi teléfono. Y estoy muy a sus órdenes. Saludos. ¿Qué tal, mis amigos? Muy buenos días. Siempre, siempre me da mucho gusto poder saludarles por este medio. Ya sea en uno u otro rancho con los que tenemos sociedad. En esta mañana estamos en el Rancho Arenas. Un rancho con una trayectoria muy buena en el hipódromo. Se han criado ya grandes campeones en estas praderas. Tales como Valentino Mystery, Tres Carano, etc. Muchos, varios, varios ganadores de clásicos que han salido de estas praderas. Y aquí estamos con lo que es la segunda camada de Aphenomenal Yes. La primera ya está corriendo. Gracias a Dios con excelentes resultados. Hemos ya ganado un Futurity con sus crías. Un potrillo del rancho Zacapa, de allá de Zacatlán, Puebla. Una maquila vendida fue la que produjo al campeón. Y aquí tenemos a estos cuatro chiquitines. Algunos de ellos aún están buscando casa. Como pueden ver son potrillos muy manejables. Muy buena cabeza. Esa es una cualidad que ha estado heredando a Aphenomenal Yes. Y bueno, la situación por la que estamos atravesando como toda la tierra en general, ¿verdad? Que estamos viviendo esto del COVID. Ha afectado a las industrias. Y la nuestra se está viendo afectada. Ya que la subasta selecta del hipódromo ha tenido que ser pospuesta. Y realmente no se sabe si se va a hacer en octubre como la tienen planeada o no. Bueno, los voy a espantar un poquito para que los vean. Hay una nueva regla. Bueno, no sé si esa regla. Simplemente este año va a ser el primer año en el cual los potrillos no necesariamente van a tener que pasar por el ring de la subasta para ser elegibles a los premios millonarios. Este año tan solo con que estén inscritos van a poder participar en esos premios. Entonces le hemos dado un giro a la forma en la que normalmente comercializamos nuestros ejemplares. Año con año llegábamos a ofrecerlos a la subasta, los que quedaban disponibles aún, ¿verdad? Porque muchos de nuestros clientes vienen directamente al rancho y eligen a los ejemplares antes de que los demás los vean, por así decirlo. Pero este año los van a tener a su disposición en exclusiva por sementales RR. Son varios, varios, varios potrillos añales que vamos a tener en venta. Ya son más o menos 12 de Rancho Santa Fe. Allá en Santa Elena todavía hay unos 10 sin venderse. Que esos están en paréntesis y se van a vender ya que el dueño del rancho, pues a él no le interesa vender, él prefiere quedarse sus ejemplares. Y aquí del Rancho Arenas aún podemos ofrecer algunos potrillos. Entonces los invito a que se mantengan atentos de nuestras publicaciones. Por ahí Ceci ya nos está echando la mano para poder responderle a cada uno de ustedes y tener el servicio al cliente que nos ha caracterizado, ¿verdad? El día de mañana se va a un potrillo para San Luis. Luego el sábado se va a otra potranca, la del Cártel Suces también para San Luis. Y ahí vamos entregando poco a poco los caballos que nos han hecho el favor de comprarnos por este medio. Y bueno, sin más por el momento que pasarles a platicar un poquito qué es lo que está sucediendo. Me despido por ahorita de ustedes y estamos al pendiente de cualquier cosa. Les mando un saludo. Gracias. ¿Qué tal, estimados amigos? Un placer saludarles como siempre desde esta plataforma. Lo prometido es deuda. Estuve platicando con el patrón de aquí, de esta cuadra, de Cuadra Santa Elena, para poder poner a la venta algo de la línea de Cártel Suces. Una línea que ha estado bastante cotizada en el mercado nacional por los buenos resultados de ese caballo. Cártel Suces es un ganador de clásicos con más de 181 mil dólares de ganancias. Y es padre de 123 corredores, de los cuales 8 han sido ganadores de clásicos. Y sus hijos llevan ya más de 2 millones de dólares de ganancias. Como pueden ver, la línea Corona Cartel domina de una forma predominante en este potro. El nombre del potro es SE Royal Success. Tiene 2 años de edad. Es un potrillo entero. El potrillo ya está amansado. Ahí, páralo tantito, por favor. El potrillo ya está amansado. Está listo para empezar a correr. La razón por la cual no ha debutado es porque el caballo está siendo residente en este momento de la Cuadra Santa Elena. Y la Cuadra Santa Elena es una cuadra que se distingue por ser un rancho que compite exclusivamente en el Hipódromo de las Américas. Ahorita con la situación por la que estamos atravesando, pues no ha habido carreras para este año. Entonces, el caballo se encuentra completamente sano. Nunca ha corrido. Pero está listo para comenzar su carrera atlética. Ahora, este potro lo escogí entre más de 17 dozañeros que teníamos a elección para subir uno a Cementales RR. Y la razón por la cual lo elegí es por la línea materna. Tiene una línea materna con un porcentaje muy alto de caballos ganadores. Vamos a empezar por su mamá. Su mamá es una hija de Royal Shaken que ha tenido un corredor y ese corredor es ganador y colocado en Clásicos. Colocada, más bien, es una potranca que rompió su maiden en las eliminatorias y calificó a la final del Futurity México por una corta carrera de dos carreras. Se embolsó 7,457 dólares. Su abuela es una hija de Dash to Chivato, una yegua finalista de Clásicos y muy rápida. La yegua tiene un récord de pista en Estados Unidos y también fue buena productora de solamente dos corredores. Engendró dos ganadores. Uno ganó 29 mil dólares, el otro ganó 14 mil dólares. Entonces son caballos que sí regresan la inversión que se hace cuando se compran, ¿verdad? La tercera madre es una yegua que dio ocho ganadores, pero el que más me llama la atención es el campeón Two Flash for You, un caballo que ganó la carrera más importante para trezañeros que es el All American Derby y se embolsó más de un millón de dólares en ganancias. por todo el respaldo que trae de su lado genético tanto materno como el coronacartel por el lado paterno, este es un potrillo que podría bien ser un prospecto para semental terminando su carrera atlética. Otra de las razones por la cual lo elegí es por su abuelo Royal Sheikken. Royal Sheikken proviene de una línea a la cual le tengo un especial cariño ya que es hermano de la Sheik The Bank o tranca con la que Ranch Santa Fe se coronó campeón mundial en 1995 y llegó segundo lugar en el All American Futurity. A su vez Royal Sheikken también llegó segundo lugar en el All American Derby. Entonces, pues son líneas genéticas que a través de los años se han mantenido en los primeros lugares y eso es lo que les quería ofrecer. Estoy a sus órdenes. Quiero nada más mostrarles una cosa. El único detallito que le encuentro yo a este potro es que está un poquito abierto de las manos pero no es algo que le afecte en su vida bueno, que no le afecte en la velocidad. Un caballo puede estar así y ser muy ligero. Lo único que puede suceder al paso del tiempo es que es un caballo que es más propenso a las lesiones. Entonces, pues esto es lo que estoy ofreciendo ahorita. Algo que realmente vale la pena. Cualquier cosa estoy para servirles. Les voy a dejar mi teléfono en el post inicial y pueden marcarme cuando gusten. Estoy a sus órdenes. Saludos. Hola, hola. Pasando a saludarlos. Espero que tengan todos un buen día. Estamos aquí en Rancho Santa Elena Chinaguapan, Puebla ofreciendo lo que es la camada 2019. Esta es una de las únicas potrancas que van a salir a la venta de este rancho. La elegí porque me gusta mucho su personalidad. Es una potranca muy carismática. Tiene un muy buen caminado a mi gusto. Tiene buena pinta de ligero. Una alazana entrepelada. Se llama Miss Flaming Success. Es una hija del ganador de clásicos Cartel Success. Que a su vez es hijo de Corona Cartel. En una yegua Walk Through Fire. Buena corredora. Solamente tuvo muy poquitas salidas. Dos victorias. Y esta es su primera cría. Yo considero que de lo que tenemos criado es de lo más bonito que tenemos en cuanto a mi gusto. ¿Verdad? En cuanto a cañitas, cuartitos. Está muy bien derechita. Esta potranca ya tiene manejo. Es de lo que se supone que vamos a presentar en la subasta de añales del hipódromo de las Américas. sin embargo se hizo un comunicado que esta va a ser la primera ocasión en la cual no necesariamente vamos a tener que llevar los potrillos al ring de la subasta. Los potrillos simplemente por ya estar inscritos tienen derecho a participar a los Futurities millonarios. Entonces esta es una potranquita que el año que entra puede estar compitiendo por premios que superan ya los 20 millones de pesos para caballos nacidos en México. Como pueden ver la potranca ya tiene manejo. Apenas la vamos a empezar a enseñar a subirse al remolque para que se la puedan llevar a cualquier parte de México. Constantemente tenemos transportes a toda la república así que también podemos ofrecerles ese servicio a buen precio. el único detallito realmente no es nada dale la vuelta para que se vea bien es ese pequeño golpecito que trae ahí no se alcanzan a ver aquí está un pequeño golpecito pero ese no le afecta en nada ya se le está curando es nada más el pedacito de piel que se lastimó bueno pues esa es una oportunidad para los que están buscando un animal de un año esta es potranca para los que están buscando una hembra y bueno ya saben cualquier cosa que se les ofrezca cualquier duda sobre esta potranca no duden en llamarme y estoy para servirles muchas gracias gracias